Hola amigo YouTube, aquí les presento un nuevo juego de Atari llamado Asteroids, es un juego de los 80 supuestamente y ahora vamos a jugar ¿no? Se trata de una navecita que tiene que atravesar a través de Asteroids, así como dice el título en inglés, bueno ya vamos a jugar ¿no? Tengo tres vidas, realmente tengo tres vidas Y bueno, sale de ahí No, 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 no ¡Vamos a ch days! En fin, no importa No, 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 no no pero no llega igual hasta allá ya y esta bien la segunda vez porque señor capach ok hala me han ganado un montón de personas Pacman Pacman Es mi rival, en fin, ya seguimos con Con el segundo, creo Ya con el segundo Vamos con el segundo Ay, estoy perdiendo cada rato Pacman 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 soils c ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!